Oposición contrató a seis sicarios para matar a Cuauhtémoc Blanco, afirma su exrepresentante. Seis sicarios habrían sido contratados para matar al candidato a la gubernatura por la coalición de Morena-PSPT, Cuauhtémoc Blanco Bravo, según ha denunciado públicamente José Manuel Sanz Rivera, actual líder del partido Encuentro Social en Morelos, brazo derecho y exrepresentante del exfutbolista. En la conferencia en la que el alcalde con licencia de la capital dio a conocer la integración de una comisión que fiscalizará al Poder Ejecutivo de Morelos, el hombre más cercano al candidato señaló que la guerra sucia en contra de Blanco ha llegado a límites insospechados. Al micrófono aseguró que su equipo de seguridad obtuvo información de la posibilidad de un atentado. Tenemos la información desafortunada de una situación que nos está dando nuestro servicio de seguridad, puede ser un rumor, lo digo sinceramente o puede ser verdad, pero tenemos que tener mucho cuidado. Nos dicen que han sido contratados por la oposición seis sicarios para terminar con Cuauhtémoc Blanco y con mi persona. Lo digo para que quede claro que vamos a responsabilizar a quien tenga que ser necesario, SIC. Y si nos pasa algo a nosotros, que ustedes como ciudadanos lo sepan, sostuvo, abundo, tenemos información de inteligencia, en el cual, SIC, nos están diciendo eso, es una situación muy grave, verdaderamente muy grave, lo único que queremos, que quiere el candidato es un cambio total en Morelos. Queremos regresar a ese estado a la democracia, regresar este estado a la libertad, a la autonomía, a la separación de poderes y definitivamente regresarle esa sonrisa a todos los ciudadanos, como ha dicho nuestro candidato. Sanz Rivera dijo que la guerra sucia tiene ya distintas manifestaciones, como el hostigamiento a unidades del transporte público que han prestado o rentado espacios para la publicidad del candidato, aseguró que varias unidades han sido enviadas al corralón con cualquier pretexto. El exrepresentante de Blanco incluso comparó a Morelos con Venezuela, la guerra sucia está en todo lo que da, yo he visto otros países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, SIC, lo que estamos viendo aquí, se los digo con toda sinceridad, es peor que en Venezuela, es una dictadura total, expresó en referencia al gobierno de Graco Ramírez. Finalmente anunció que a través de sus abogados, harán una solicitud formal para que el primero de julio, sean elementos del ejército quienes resguarden las casillas y urnas de la jornada, así como que se invite a observadores internacionales a participar en las elecciones de Morelos, por Jaime Luis Brito para Proceso, 25 de mayo, de 2018. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.